Sean bienvenidos a un video de KB7, en esta ocasión vamos a tocar el tema de las semifinales del Guardianes 2020 León vs Chivas y Pumas vs Cruz Azul, arrancamos El primer encuentro va a ser un León vs Chivas en el Estadio Jalisco a las 9 de la noche el día miércoles Este encuentro tiene mucho que desear ya que es un encuentro histórico Ambos clubes no se habían enfrentado nunca en semifinales en torneos cortos, desde que estos aparecieron Solamente se habían encontrado en una final en la Copa MX en el 2015, torno en cual el Guadalajara puede presumir que fue el vencedor Aquí un mal presagio para el conjunto de León es que la última vez que León avanzó a semifinales de Cruz Azul también Ambos llegaron a la final y este encuentro terminó en derrota para el conjunto de León Así que es un mal presagio pero vamos a basarnos en el torneo que hicieron ambos Ya que el torneo que realizó León fue de 10 El torneo de Chivas fue un poco mal en el principio, un poco bueno después No se estabilizó como debía de estabilizarse pero logró entrar a Liga En cuestión de Liguilla, en cuestión de Liguilla León ha sufrido Sufrió contra Puebla cuando realmente todos pensábamos que iba a ser un partido regalado En cuestión de Chivas, Chivas realmente sorprendió ya que a la América le ganó en el Estadio Azteca con un baile de parte del Chivas del Chicote Calderón Así que esperemos que este encuentro esté peleado Yo sinceramente veo a León ganando el partido ya que en base a la Liga ha dado mucho más Chivas no le dejó atrás su trabajo pero creo que está más complementado el equipo de Nacho Ambrís y es uno de los favoritos para llevarse el torneo Pumas vs Cruz Azul Este es un encuentro que es un clásico, un clásico que estaría dándose en semifinales Este partido va a ser el día jueves a las 9 de la noche en el Estadio Azteca Pumas vs Cruz Azul Y su regreso sería en el Estadio Seú el domingo 6 de diciembre a las 9 de la noche o 6 de la tarde Dependiendo del horario que se esté dando Estos conjuntos han enfrentado en Liguilla 5 ocasiones Los números favorecen al conjunto de los cementeros ya que ellos demuestran haber ganado 3 veces de esos 5 conjuntos que se han enfrentado La diferencia aquí es que Cruz Azul ha llegado a más pero le ha faltado poder acreditar el título Esperemos si este partido esté muy igualado El título del 98 Ya sabemos que estamos con la burla de que será de bueno, de que este sí es el que se gana Pero realmente da mucho que desear ya que el conjunto de Cruz Azul está repitiendo la historia del 98 como mi no comentaba antes Ya que León en semifinales y ellos en semifinales y son favoritos para avanzar al final Y los dos se logran enfrentar podría repetirse el invierno del 98 cuando Cruz Azul fue campeón Y en cuanto a los universitarios no los dejemos atrás ya que se formó un augurio bastante pero bastante favorable a los Pumas Vamos a contestar En el año 2011 Pumas logró quedar en segundo lugar de la general como en el 2020 Los cuatro grandes entraron a la liguilla en el 2011 como también en el 2020 En el 2011 Monterrey estaba defendiendo el título exactamente como en el 2020 En el 2011 también los Pumas contaban con una dupla goleadora que era Paraguaya y Argentina Que era Martín Bravo y Dante López Se vuelve a repetir la historia con Charlie González como cocolizo de Paraguay Y Ignacio Díneno el comandante argentino Son augurios bastante exactos los que presentamos para los universitarios Esperemos y el partido sea maravilloso Los resultados que desde mi mil de opinión pienso que van a ser Será una final de Pumas vs León O que probablemente León sea el que levante el título Pero ese es mi presentimiento que va a pasar Espero que tú me puedas comentar cuál crees que es tu marcador ¿Crees que León sea el campeón? ¿Crees que Pumas vaya por la octava? ¿Cursa azul sea el año bueno? ¿Y que las chivas den la sorpresa? Dime, ¿tú qué piensas? Suscríbete y comentalo Comparte y por favor déjate un me gusta que es muy importante Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!